hola amigos de youtube les saluda a su amigo mecánica general méndez de nuevo les voy a mostrar cómo cambiar un lo que es un valero de la flecha cardal de esas de una exterra una nissan exterra 2003 casi la mayoría vienen igual ya se quebró todo si lo logran ver aquí te los voy a enseñar cómo cambiarlo aquí ya compramos vamos a utilizar para meterle a ponerse aquí vamos a empezar por aflojar lo que se paga la flecha es un dado 8 para quitarlos las abrazaderas de las cruzetas e 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 y lubricante i debido a la corrupción ya está todo pegado i lo vamos a separar no leves golpecitos para que se separe sería todo ahorita aunque esta es la que va en la parte que va al diferencial vamos a cambiar vamos a quitar este tornillo que con la ayuda de un dado 24 que es la tuerca aquí la central que va aquí vamos a quitar cuando tienes un impacto de estos rápidos es el trabajo con esas si le vas a dar con raj pues no más procura agarra lo bien que otra persona te ayude para poderlo sacar que sí parte algo fuerte aún así siendo con impacto muchas más lubricantes para que se vaya metiendo y afloje eso está bien rostizado bien bien este oxidado ya bien rostiz y hay que dejarlo un poquito que se concentre para que nos ayude a aflojar lo más rápido lo que ya que lo dejamos remojando un ratito con afloja todo yo voy a usar esta esta prensa o esta herramienta que está aquí es un extractor a muchos tienden a agarrarlos a golpes en lo de aquí para sacarlos yo uso esta para no dañar nada y nos agarramos de aquí estas 12 de este lado y le voy a ir dando vueltas poco a poco echamos un poco más de lubricante aquí ya llegó el tope lo vamos a recorrer aquí la prensa me quedó chiquita hay unas más grandes pero ahorita aquí no la ingeniamos y el tornillo ya me había llegado a tope lo que hice es meterle este dado esta punta de hasta aquí con el lo que es el tornillo para que nos dé más espacio y así poderlo hacer más sin que la prensa llegue a su límite y poderlo sacar es como una manera de extenderlo ya a veces nosotros mecánicos tenemos que improvisar lo que sea con tal de sacar las partes y claro sin dañar nada y claro y claro y claro y claro para agilizar más rápido le vamos a dar con este un rachis al cabo ya está flojo ya no requiere mucha fuerza lo sacamos sin mucho esfuerzo este es el que les digo a veces los agarran a golpes en la parte de aquí pues se dañan a veces ya no quedan igual quedan ya estrellados y vamos a tener en cuenta que la fecha que ha dado todo el tiempo está dando vueltas se puede romper de aquí y eso sí es peligroso ok ahora viene aquí lo más complicadito para sacar el balero ya está como les digo ya está bien soldado de aquí lo que voy a hacer es cortar el poco rubber que queda el ule para llegar hasta el metal ya en el metal le vamos a ver si podemos usar el extractor que podemos usar para poderlo sacar ok a este balerito pues como ya está bien soldado le corté aquí el rubber de este lado quise usar lo que es la prensa no tiene si ve que no tiene lugar para agarrarlo pero ya este es fácil con un cincel plano lo vamos a dar aquí y despacito y poco a poco va a ir saliendo ven que ya va recorriendo entonces ya que le estamos dando normales lo golpeamos en la pura esquina de aquí y un golpe fuerte y ya lo tenemos afuera que este es el viejo ahorita vamos a instalar el nuevo ya lo tenemos aquí afuera el nuevo hay que embarrarle grasa para que sea un poquito más fácil de de meterse igual este siempre tiene que estar bien lubricado otra cosa importante que hay que ver aquí el balero dice F que quiere decir front aquí tenemos lo que este esta cruza es la que va incrustada en la transmisión entonces tenemos que meterlo con la F hacia acá esta es la viene siendo la cola la que va al diferencial lo vamos a meter y vieron que ya se metió sin sin problemas ahorita lo vamos a incrustar más adentro una vez que lo pusimos vamos a ponerle lo que es el que sacamos con el extractor que es la la colilla la que continúa hacia el diferencial le vamos a pegar ahora si que unos leves golpecitos para volverla a centrar después de eso le vamos a dar con el impacto despacito y el mismo la misma tuerca con la rondana la va a ir metiendo hacia adentro le va a ir generando presión falta agarrar un poquito más ya que esta ahí bien puesto le vamos a poner lo que es la la tuerca y le vamos a dar el impacto hasta donde llegue y una vez que ya esta puesto lo vamos a marcar poquito vamos a marcar poquito en esta parte de aqui yo marco estos puntos para saber que yo mismo las puse o por garantía y también un poquito para que esta tinta después se endurece y evita que vuelva a salir el la tuerca y se vaya aunque en si no se sale solamente se queda ahí porque aquí va lo que son las crucentes que vamos a meter estas son las nuevas ya las otras viejas pues ya no las vamos a meter ya que no quedan igual ok y para cambiar la cruceta aquí ya lo tenemos nueva estos de aquí pues están buenos pero pues ya no tenemos todo afuera hay que cambiarlos esto lo vamos a agarrar con unas pinzas saquemos los seguros saquemos los seguros ahí están afuera ok para sacar estos de la de la cruceta también está todo oxidado este si no hay problema si le damos unos golpes al fin y al cabo ya no sirven vamos a regresar este hacia afuera para que salga por acá igual manera este hacia afuera yo aquí le pongo esta pinza perrita una pinza de presión le voy dando unos golpecitos hacia arriba y ahí viene para afuera miren siempre hay que echarle mucho este lubricante para que esté húmedo y sea más fácil de salir y aquí queda poquito floja la la cruceta con un un sin ser plano le podemos pecar aquí en aquí es el medio y ahí sale ya tenemos la la que es la vieja para esto 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 de aquí básicamente ya va a salir más más rápido porque ya ya la tenemos aquí afuera ya la tenemos libre ok ya que la tenemos aquí ya veis limpia aquí está la nueva en esta nueva hay que tener aquí están los seguros y los la válvula de de engrasado estas ya vienen con con grasa adentro ya no ocupamos meterle más en lo que es ya vienen lubricadas ya no más listas para instalar igual con un dadito ocho se lo apretamos un futuro ya que lo lleven en grasa ya no más por aquí se mete lo que es la manguera para la manguera de presión para llenarlas de grasa que esta es para meterlas preguntarán cómo lo vamos a meter vamos a quitar estas pero con el más cuidado de que no se muevan estos baleros de aquí adentro porque si se llega a caer uno o ya o se salen de su lugar ya no sirven les quitamos uno de cada lado miren es lo que les decía que se mueven hay que ser muy cuidadoso que no se te muevan que no se se vayan por el medio o no entran en desorden esta la vamos a agarrar y la vamos a meter aquí y una vez que la metamos vamos a meter con mucho cuidado hasta aquí seleccionamos que entre la cruceta sin soltarla vamos a dar unos golpecitos así le vamos a ir dando poco a poquito hasta que vaya bajando y quede a tope ya una vez teniendo la otra lo vamos a dar un golpecito más fuerte y meterle el seguro ok ya que esta llegó a lo que es el tope la vamos a voltear sin dejar la cruceta acuérdense que no se nos puede mover lo que son los pines aquí adentro los baleros y le vamos a poner el otro también con mucho cuidado si lo volteas así no se puede salir porque están engrasados tan nuevos y vamos y vamos y vamos a aplicar lo mismo golpecitos despacito primero ya que le quedó más o menos así metido los dos para no dañarlos vamos a agarrar lo que es un dado casi de la misma medida que que es de donde está lo que es la cabecita del valero y con ese dado le vamos a ir dando si miran la ranura esa ranura va a ser para el el seguro ahí ya llegó a su límite agarramos seguros nuevos y ya se solito se metió un consejito nada más ahí cuando estén metiendo este seguro nunca le pongan al dedo aquí porque se da unos pellizcones que te hacen acordarte de quien quieras de quien Y ya está. Y ya está. Y ya que pusimos la cruceta, ahora sí, miren, está más durita. Y ya está puesta. Ahora vamos ya a unirla con lo que es la otra mitad. Igual le ponemos sus abrazaderas. Y ya está. Y ya está. Ya que está lista de los dos lados, la vamos a apretar, no nada más de un solo lado, la vamos a apretar la mitad de cada pedazo, de cada lado. Si alcanzan, a ver, aquí este pedacito de aquí es la guía hasta el tope donde debe llegar el valero este. Y acá también nos tiene que quedar exactamente igual. Como ahí ya están, miren, están los dos al mismo nivel. Y ya están los dos al mismo nivel. Lo he dicho siempre, no hay que confiar todo el tiempo en las máquinas. Hay que darle ya al último. Y ya está. Y ya está. Todo lo que es la flecha, el valero de flecha y la cruceta. Ya este valerito aquí nomás lleva su base. Ponerla lo que es en el diferencial. Y este es el que va a la transmisión, en la cola de la transmisión. Y sería todo. Pues gracias amigos por ver este video. Ahí les encargo que me dejen un dedito arriba. Gracias.